Le metió 3 central y ahora le mete 3 Colón de Santa Fe, todos en este campeonato. ¡El centro remate! ¡Gol! ¡Alan Ruiz! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón de Santa Fe! Insólito, pedía disculpas a Baro Vero. Medio gol de Baro Vero, medio gol de Alan Ruiz. Hablamos de la racha de Alan Ruiz. Es el tercero en su cuenta personal aquí. Se cubrió, se protegió, le rebotó, le sale todo el zurdo esta noche. Colón 4, River 1 a los 14 del segundo tiempo. Alan Ruiz, el autor del cuarto. Fue tocando hacia atrás River, terminó en Baro Vero. No se le mostraban, entonces le quedaba la opción de la larga. Tardó tanto que le quedó Alan Ruiz encima. Y para colmo, buscó frontal. Medio de Baro Vero, bastante más de Baro Vero. Dirá la estadística, el tercero de Alan Ruiz. El cuarto de Colón, lleva la autoría del arquero de River. Primera vez que convierte tres goles.